Sí, ¿cómo le va, señora? La estaba esperando. Ah, bueno, no hay ningún problema. No hay problema, lo paso para la semana que viene. Muchas gracias por avisarme. Gracias. Qué casualidad. Queda un turno libre ahora. ¿Lo quiere ocupar usted? ¿Se quiere atender conmigo, Julián? Entonces pase. ¿Ahora? ¿Quiere o no quiere? Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Yo ya puse la plata Y el pedazo no está Pase, Julián. Recuéstese. Relájese. Inspírese, Julián. Le voy a dar unos masajes que lo van a dejar como nuevo. ¿Por qué no se saca el shin? No, no, si el problema es de la cintura, ¿no? Sí, pero le voy a masajear un poco la cintura. Afrójese, afrójese la bragueta, algo, por favor. Julián. Quédese tranquilo, Julián. No, me quedo boca arriba, boca abajo. Boca abajo. Ay, Julián. Relájese, Julián. ¿Está bien? ¿Está relajadito? Ay, qué duro que tiene acá. Pero yo lo voy a dejar como nuevo. Lo voy a curar de todo. Lo voy a curar de la asiática, Julián. Le voy a desinflamar eso que usted siempre tiene tan inflamado, Julián. ¿Cómo lo tiene de inflamado? Es increíble, mire. Inflamadísimo. Lo voy a dejar como nuevo, ¿eh? Eso sí, Julián, ¿eh? Tiene que venir tres veces o dos veces a la semana, porque con más continuidad mejor son los resultados, ¿me entiende? ¿Eh, Julián? Julián. Relájese, Julián. ¿Entiendes? Relájese. ¿Sabés qué? Me gustan los días recién, medio estilado, ¿viste? O sea, a la gente no le gusta mucho, pero... ¿A vos? Sí. ¿A vos tú viste? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que no te pasa nada? Yo te conozco. Vos te quedaste así porque nos encontramos con Manuel, por eso. No, nada que ver, nada que ver. Manuel ya es prehistoria en mi vida, ¿eh? Además, lo que estamos viviendo es tan lindo que... Me parece un sueño. Tengo miedo de despertar un día. No, no, pues yo sé, a mí también me parece lindo, pero no es un sueño, es verdad. ¿Sabés lo que me di cuenta, Estela? ¿Qué? Que detrás de todo este escaparate, todo esto que así, que todo este aparataje que armaste... La gente no te conoce bien, pero tú sos una persona ingenua, cálida, sos como una niña. Sí. Sí, yo me doy cuenta que muchas veces a los hombres los asusto un poco con esta personalidad, sí, de ir siempre para adelante. Pero tenés razones. La realidad es un armazón, ¿no? Sí, todos tenemos un armazón. Yo también, parece que resuelvo mucho todo, qué sé yo, que me llevo, pero... Pero sos un nene también. No, no, no. Un nene no, pero... Sí, sí. ¿Sabés qué me gustó de esto, de lo nuestro? Que en tan poco tiempo, tenemos un proceso en común. No se puede pedir más. Sí se puede pedir más. Oh, oh, oh. ¿Qué me vas a pedir? A ver, ¿qué tengo que cambiar? El pelo, la ropa, ¿eh? Las uñas. ¿Qué no te gusta? ¿Casarte conmigo? No. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Querés casarte conmigo? Vos fíjate qué te parece, léelo y después lo comentás. Ok, quedamos así. Bueno, nos vemos, che. Nos vemos. ¿Qué haces acá, Ramiro? Y bueno, supuse que estabas acá y nada, te vine a buscar. ¿Y cómo se te ocurrió? Es lógica, mi amigo. Dos más dos es lo mismo, ¿no? Estás trabajando con Diego vos, eso es lo que yo supongo, entonces me equivoco. No, no te equivocás, de alguna manera es así. ¿Viste? Estaba seguro. Traje las fotos. Ah, bueno, menos mal. Ay, no es por nada, señor, pero usted salió churrísimo, mira. La verdad, modeste, aparte, yo siempre salí espectacular en la foto, ¿eh? Sí, sí, pero fui muy fotogénico de pibe, ya te digo. Bueno, en las fotos y a mí voy en directo también. Bueno, muchas gracias, pero la verdad que estoy hermoso, ¿eh? Sí, salió muy bien. Qué sota, ¿eh? William Holden, ¿eh? Uy, ¿la volcó? Sí, qué bien. Finesta, hermanos, buenas tardes, habla Nancy, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué? ¿Freddy? ¿Para qué? ¿Qué está...? Freddy, para, ¿qué estás diciendo? Tranquil... Tranquilízate, estás muy nervioso, no sabés lo que estás diciendo. Freddy, pensá en los chicos. Freddy, pensá en tu... ¡Hola! 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 ¿Qué pasa, Nancy? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás temblando? Mi novio. Mi ex-novio. ¿Se acuerda que yo lo dejé porque usted me dijo que lo deje? Bueno, me dice que se va a matar. Me dice que se va a matar. Soy una asesina, Roberto. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Necesito ayuda y no sé quién me puede ayudar. Tranquila, tranquila, tranquila. No tranquilizamos nada. No tranquilizamos nada. No tranquilizamos, tranquila. Roberto Rubén Martínez te va a ayudar. Escuchame una cosa, tranquila, tranquila. Vamos a sudar este tipo. Aunque no se lo merezca, vamos a buscarlo. Dale, vamos a buscarlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no, tranquila, desparcí. ¡Vamos a matar! Ojo con los taquitos que te va a respalar. Ojo con los taquitos, ojo con los taquitos. Por favor, cambia esa cara. No me hablés de cambio. Sé que bastante cambió mi hijo ya. Mirá, se me hizo caficio. Te estás agarrando de una pavada y te estás haciendo una película. Ya, ya me llega a ver un alquiler de gancho y va a pensar que se volvió pan. Má, escúchame, ¿vos me sacaste el bug? ¿El qué? ¿Qué bug? El bug, el bug. La foto con los tipos que yo tenía debajo de la almohada. No, 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 yo no te toqué nada, querido, ¿eh? Ningún bug. Pero será posible, che, en esta casa no se puede tener nada, que todo se pierde acá. La hombría se pierde. Mira, si se pierde, yo me mato, che, si se pierde. Yo lo necesito, es, ayúdame a buscarlo. Por favor, te lo pido, de eso depende de mi felicidad, má. Pero será posible, todo se pierde en esta casa, che. Ay, ya me partí la uña encima ahora. ¿Necesitan más pruebas? Lo importante es que sea sanito, Dora. ¡Ay, Dios mío! ¿Y? ¿Cómo va, Julián? ¿Se siente mejor? No, no, perfecto. ¿Sí? ¿Está mejor? Muy bien. ¿Está bien relajadito? ¿Se lo desinflamé un poco? Qué bueno, ¿lo siente más desinflamadito? Mire que lo tenía duro, Julián, ¿eh? Bueno, dése vuelta, Julián. Dese vuelta, Julián. ¿Cómo vuelta? Y boca arriba, le tengo que trabajar la zona abdominal. No, no es necesario, chico. ¿Cómo no es necesario? Acá mando yo, dése vuelta. No, 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 siga con la espalda. Pero hace 40 minutos que le masajeó la espalda, ¿sí? Pero Julián, acá mando yo. Dese vuelta, Julián. Julián. Para ti, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Para ti, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneón. Cuida su cuerpo, no le da respiro y escucha lo que diga y mira lo que diga. ¡Que me maté!